Aprende todo lo que necesitas para iniciar tu propio negocio de renta de minibodegas rentable. Si estás pensando cómo poner un negocio de renta de minibodegas y estás dispuesto a lograrlo con determinación, sabiendo que nada va a detenerte, entonces eres uno de nosotros y has llegado al lugar correcto. La presente guía es un material práctico de consulta sobre aspectos relacionados con el inicio de tu negocio y el arranque de la operación. El objetivo de esta guía es acortarte la curva de aprendizaje, es decir, hacerte más fácil y rápido tu inicio, dándote los conocimientos y herramientas necesarias. Ya no se puede triunfar en un negocio con puro sentido común. Tienes que saber hacerlo. Si quieres descubrir cómo poner un negocio de renta de minibodegas que te dé libertad financiera, debes aprender cómo hacerlo para evitar perder tiempo y dinero. Así lograrás el éxito más rápidamente. No importa si ya eres dueño de un negocio de renta de minibodegas pequeño o mediano, si eres novato y estás por iniciar, o una ama de casa que quiere montar su propio emprendimiento, o un empleado que está cansado de trabajar para alguien más. Tú, al igual que los demás que ya se unieron, te invito a cambiar tu vida, a que hagas parte de esta gran familia de emprendedores que están aprendiendo a iniciar o mejorar su negocio actual. ¿De qué trata esta guía y por qué es tu mejor opción para iniciar o mejorar tu negocio? Con esta guía, tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner un negocio de renta de minibodegas y evitarás perder tiempo y dinero teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Incluye información para ubicar el negocio, trámites, presupuesto de inversión, gastos fijos y variables, así como ganancias aproximadas mensuales. También incluye información sobre cómo manejar la contabilidad, el personal, marketing y listado de proveedores. Algunas personas aún piensan equivocadamente que tratar de iniciar un negocio es una ardua tarea, sin darse cuenta que cuando una persona aprende el contenido de esta guía de negocio y lo pone en práctica, en tan solo 7 días podrás tener los conocimientos necesarios para abrir formalmente. ¿Quieres que tu inicio sea sin complicaciones, sin tener que investigar muchas cosas y perder tiempo buscando información en internet? Bien, no esperes más. Ingresa ahora al enlace que aparece debajo de este video y descubre los regalos que tú recibirás junto con esta guía de negocio, ya que son por tiempo muy limitados.